hola bienvenidos una vez más a esta sesión de vídeos que estamos compartiendo con ustedes por parte de la leñería mi nombre es jose acevedo y el día de hoy quiero compartir con ustedes la preparación de algunos cortes de carne de res más específicamente y algunos otros complementos entonces por acá tenemos una punta yanka un morrillo tenemos por acá una tira de asado vamos también con unas morcillas un complemento muy muy especial y por acá también unos chorizos todo esto lo vamos a terminar con unos platanitos asados al barril entonces acompáñenme a esta deliciosa experiencia pues bien iniciamos vamos a iniciar por acá tengo esta espectacular punta yanka como lo pueden ver tiene su capa de grasa bien bien hermosa bien interesante la grasa es importantísimo en este tipo de asados porque nos va a proteger muy bien la pieza nos va a proteger muy bien la carne y además le va a conservar la humedad sus jugos entonces como pueden ver tiene una capa de grasa interesante por acá más no excesiva entonces vamos a retirarle poco de acá de los bordes este tipo de cortes son muy 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 esenciales son muy importantes en los asados por su marmoleo de grasa que nos ayudan a conservar como ya lo dije nuestras piezas de carne entonces por acá le retiramos y hasta ahí entonces vamos a hacer también algunas incisiones para que no se nos vaya a encoger de pronto no se nos vaya a curvar un poco la carne si vamos a cortarle un poco la venita que tiene acá si esto eso permite porque a tener la temperatura comienza a envolverse un poco entonces queremos evitar todo eso eso por un lado y por otro lado con las incisiones también le vamos a permitir un poco más el el ingreso la entrada del sabor de la sal o del marinado que le queramos poner en este caso vamos a utilizar un marinado muy sencillo muy básico pero a la misma vez muy muy especial porque porque estas carnes son carnes maduradas y no queremos romper un poco ese ese proceso que se le ha hecho a la maduración y queremos que sea un sabor muy 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 neutro entonces únicamente vamos a usar sal parrillera sal marina en este caso y pimienta fresca nada más todo esto lo hacemos nosotros pero ustedes lo pueden hacer a su gusto pueden echarle el adobo que ustedes quieran la sal que ustedes quieran hay muchas formas que todo es un válido en este caso lo único que queremos es compartir con ustedes una experiencia más para sus asados y que tengan una idea más de cómo usar nuestro barril recuerden muy bien que el barril lo encuentran en la leñería lo pueden adquirir comprándolo o en alquiler con todos los accesorios que ya en algunos vídeos habíamos compartido con ustedes entonces iniciamos seguimos acá con nuestra punta de anca entonces vamos a hacer unos cortes unas pequeñas incisiones únicamente cortando la grasa y la piel que ya habíamos mencionado sin ir muy profundo pueden ver únicamente hemos cortado cortado la piel entonces como ya les había mencionado vamos a utilizar únicamente sal marina entonces vamos a colocarle una buena cantidad de sal en la parte de la grasa y esa obviamente se nos va a derretir la grasa y nos va a aportar el sabor de la sal y vamos a colocar pimienta fresca acá en este caso yo suelo usar aplicarle una humectada de aceite un aceite vegetal con el fin de distribuir un poco más la sal y la pimienta que le he colocado por el otro lado no es necesario porque pues tiene su grasa ya pero a la vez vamos impregnando lo muy bien pues bien ya la tenemos este es el adobo que yo utilizo y vamos a colocar la pieza ya en nuestro barril por acá tenemos los ganchos que ya les habíamos presentado visto en algo otros vídeos entonces vamos a hacerlas de esta manera con muchísimo cuidado porque tienen una punta muy muy delgada y nos puede hacer daño en las manos entonces vamos a tomarla de esta manera vamos a cogerlo y vamos a engancharla por este lado por el lado de la carne magra y acá tenemos la carne la capa de grasa entonces vamos a hacerlo de esta manera vamos acá y vamos a salir acá donde hemos hecho la incisión con el fin de que cuando ya se ha asado la carne cuando ya ha estado la toma o temperatura se va a recoger un poco y no nos va a presionar el gancho y después para desenganchar lo va a ser una dificultad entonces lo hacemos de esa manera ya tenemos y vamos a hacerlo por este otro lado también porque si queremos lo vamos a introducir pero si queremos darle vuelta entonces para no desenganchar y tener que perforar nuevamente la pieza que nos vamos a la vamos a dañar va a perder sus jugos por eso entonces de una vez vamos a colocar el gancho por este lado de esta manera vamos entonces destapar el barril acá vamos a notar importantísimo la temperatura ya ha oscilado alrededor de los 200 250 grados que es una temperatura perfecta para iniciar nuestro asado entonces vemos la temperatura también percibimos acá un poco la temperatura que nos sale del barril ya nos damos cuenta que está para iniciar el proceso eso por un lado por otro lado también nos damos cuenta que las briquetas o el carbón ya están bastante rojitos que es el punto exacto para iniciar el asado que no tiene parte negra no tiene tanta parte negra no tiene tantas cenizas sino que está bien rojito y tiene una flama muy bien entonces da para iniciar el asado entonces ya en este caso vamos a iniciar tenemos por acá estos ganchos también son unos ganchos de apoyo con el cual vamos a tomar nuestra pieza y la vamos a llevar al barril vamos a iniciar con la cara de grasa al fuego y ya tapamos mientras vamos preparando los otros cortes nosotros mientras vamos alistando bueno continuamos por acá con nuestro morrillo como pueden ver tiene su grasa normal del morrillo tiene acá también la parte de la piel que vamos a hacerle las incisiones como ya lo hicimos con la punta de anca para que no se nos vaya a envolver un poco entonces muy sencillo como ya lo habíamos hecho con la punta de anca el marinado va a ser muy sencillo pero en este caso a diferencia de la punta de anca voy a utilizar una sal con algunas especies ustedes lo pueden hacer con la sal que se quieran con la sal normal la sal de la que tienen para el consumo en casa o simplemente comprar también la sal parrillera acá tengo la sal con algunas especies también le coloco un poco de aceite para distribuir un poco más la sal y las especies que le hemos colocado con los ganchos como ya lo habíamos explicado anteriormente vamos buscando la carne es una pieza también gruesa como la punta de anca por lo tanto vamos a colocarla también al mismo tiempo y vamos de cara a la grasa pues bien ahí vamos con nuestros cortes que son los más grandes los más gruesos los cuales van a requerir mucho más tiempo tengo el asado de tira este se me va a demorar muchísimo más de menos tiempo a comparación o a diferencia de la punta de anca y del morrillo que se nos puede tardar alrededor de una hora hora y 20 minutos la punta de anca fácilmente como es una perdón la el asado de tira como es supremamente delgadito no vamos a tardar más de 15 20 minutos entonces lo vamos a reservar para cuando ya casi estén nuestras carnes que ya hemos colocado terminar con esto y también la morcilla chorizo y el platanito